Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal y bueno esta vez es una colaboración de Outfits con Zaira y su canal va a estar aquí abajito en la cajita de información y otras chicas que están participando en este colaborativo espero les guste y nos vemos hasta la próxima, bye! Outfits con Zaira 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 Outfits con Zaira